Buenos días amigos y seguidores del portal técnico Todo Almendro, Todo Almendro Channel. Hoy nos encontramos a 17 de julio de 2018 en Serrada, provincia de Valladolid, con nuestro amigo Dionisio. Buenos días, Dionisio, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos viendo una plantación de regadío de la variedad Penta, Penta en superintensivo, a marco 4, ¿no? 4 por... 3,5 por 1,35. 3,5 por 1,35 con porteinjertos GF677, viendo un poco la poda de formación. Se plantaron, se dieron un corte a la cruz sobre unos 60 centímetros, 50-60, y ahora a partir de ahí se han vuelto a ramificar y le estamos dando otro nuevo corte, como veis, despuntando por aquí así, ¿vale? Sin llegar a los anticipados horizontales, como veis. Este es un trabajo más o menos manual, porque si cortamos sobre estos anticipados, si fuéramos con discos cortaríamos por aquí y nos cargamos los crecimientos de esta rama, ¿veis? Como hemos visto en otras veces, entonces se corta por aquí, se despunta un pequeño despuntecito, ¿vale? Muy sencillo, se puede coger la rama así, como si fuese una lechuga, ¿no? Y a partir de ahí se le da un cortecito a todo, ¿veis? Este que está repuesto habría que darle un corte a la cruz, más bien. Ahí. Y esto, cógelo así, como si fuera una lechuga, ¿no? Y se le da un cortecito ahí, pim, 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 pim. Bueno, esto se plantó en septiembre-octubre de 2010. 16 de septiembre. 16 de septiembre del 2017, ¿no? 17. Correcto. Y bueno, pues fijaros qué evolución va teniendo. Hablamos de fincas en riego y, bueno, aquí en la zona de Serrada, que ha llovido muchísimo durante toda la primavera, y el árbol está vegetando, pues, divinamente. Seguiremos esta plantación con Dionisio, ¿no? Que nos ayudará, digamos, a ver el desarrollo del cultivo de penta en súper intensivo en esta zona. Zona eminentemente agrícola, agrícola de viña, ¿eh? Y aquí tenemos un poco el resultado de cómo va quedando, como veis. Hasta entonces, amigos.